Música Mamá, vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa' el mundo Más mala que Anabella Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica Mágica. Mágica. Mágica, mágica Que hubo? Dale vamos a machucar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Scooby-Doo, pa-pa Esa es la ruta, si no la juega con eso Y la cosa suena, ra Y la cosa suena, ra Scooby-Doo, pa-pa Pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena, ra Y la cosa suena, ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum 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 Y la cosa suena, ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.